¡Esto! ¡Vamos! Buenas tardes para todos, bienvenidos a el RUNRUN del espectáculo Las 4 de la tarde en punto Casi 20 grados de temperatura Una tarde te diría Entre el otoño y la primavera ¿Viste? Esa mezcla que tenemos Una tarde muy caliente vamos a tener En el programa de hoy, le mandamos un beso enorme A nuestro querido compañero Fer Piaggio Que está con su familia Ahí relajando un poco, acompañando Un beso grande, querido compañero Te extrañamos mucho, la gente también Pregunta por vos, así que vamos con todo Arranca el RUNRUN Que es pura, puro Show y pura emoción Tenemos un equipo ecléctico De figuras Adriana Aguirre, Raúl Martorell Nanín Timoy, hola chicos Bienvenidos Buenas tardes Qué lindo verlos, qué lindo reencontrarnos Cada semana como nos reencontramos Con vos que estás en casa Señores, vamos a arrancar con La foto Dame la foto por favor Ahí la tenemos Silvina Luna Lamentablemente ayer cuando terminaba este programa Nos enterábamos que Silvina Luna había sido intubada nuevamente Lamentablemente Lamentablemente Había una gran esperanza por Por la extubación De mitad de semana para acá Y ayer cuando terminaba el programa Por un ex compañero de ella De gran hermano Gustavo Conti Nos enterábamos de que Silvina estaba nuevamente intubada La verdad es que hay que tratar este tipo de temas con Muchísimo cuidado Con muchísima responsabilidad Los comunicadores Que somos los que estamos frente a una cámara Y a un micrófono Tenemos que ser muy cautelosos Con lo que podemos transmitir De lo que sabemos Y de lo que no sabemos Mejor callar Para mí es muy importante Cuando no sabemos Mejor callar Opiniones Debate Lo hecho Hecho está Y Silvina hoy Lamentablemente una vez más Está peleando por su vida ¿Por qué? Porque lamentablemente Tiene sus pulmones Muy Pero muy Debilitados Vamos a estar hablando En un ratito Con profesionales Para que Traten de Sacar un poco Esta humareda Que hay En torno A lo que le está pasando A Silvina Y que nos cuenten Realmente Los que saben Cómo está Toda esta situación Vamos a ir con la placa roja De último momento Y nos metemos En el tema de la salud De nuestra querida Silvina Luna Vamos Último momento Volvieron a incubar A Silvina Luna Y ahí la vemos A Silvina La vemos a Silvina En esa foto sonriente Y cuesta creer ¿No? Sí Cuesta Cuesta creer Porque Yo veo La imagen La imagen de Silvina Y tengo en mis manos También el libro Que Silvina Me regaló Con tanto cariño Que me hizo llegar A Telefe Este libro Que decidió sacar El año pasado Silvina Luna Simple y consciente Te quiero mostrar Te quiero mostrar Te quiero mostrar la dedicatoria Porque lo hizo con tanto amor La dedicatoria de Silvina Luna Hacia mi persona Regalándome su libro Que dice lo siguiente Lío te admiro mucho Tu fortaleza Y tu poder De decretar Tu sanación Gracias por tirarme Buena onda Abrazo Silvina Luna 15 de febrero De 2023 Te lo saco Yo hablé mucho Con Silvina Antes de De este episodio Silvina iba A venir al programa Recuerdo que empezamos A tocar nuevamente Este tema De Silvina Luna Cuando En una publicación En donde ella Se produce La maquillan La peinan Recibió Cantidad Por parte de haters De comentarios Desagradables Como estaba ella Hacían mucho hincapié En el físico Y demás Y Silvina Al otro día Decide Justamente Grabar un video Y contar Lo que le estaba pasando Ella Estaba hinchada Por sus corticoides Porque debido Como es de público Conocimiento Ante una operación Realizada con el señor Aníbal Lotoki Porque ya la verdad Es que no sé Si llamarlo médico La verdad Es que ya no sé Si llamarlo médico Ahora voy a ir al panel Con el señor Aníbal Lotoki Le afectaron Los riñones Ella tiene Hipercalcemia Es decir Muchísimo calcio En los riñones Entonces Por eso decide Grabar ese video En donde además De contar Lo que todo el mundo Ya sabe Lo que Todo el mundo Ya sabe Silvina contaba Que también Habían pasado Todos los años Que no era La nena de 20 Silvina acaba De cumplir 43 años Y lamentablemente Ayer Volvieron A intubarla Cadena de oración Por doquier Yo le envío Mi decretado Ganado Y sanado A Silvina Luna Abrazo a ella A su familia Al hermano Y a los pocos Que pueden ingresar Al lugar donde está Silvina Luna En este momento Vamos a estar Con el móvil Nosotros Ya está llegando Luján Nuestra cronista Y el móvil Del RUNRUN De crónica Están en vivo Apostándose En el sanatorio En el hospital Italiano Para obtener Alguna información Si es que de allí sale Parte médico En estos 20 días Uno solo Que poco y nada Decía Más allá De lo que había contado El mismo hermano De Silvina Luna Que le había escrito A Ángel Ayer nosotros Terminábamos este programa Y nos enterábamos De esta noticia Habíamos estado hablando Con Mariana Lestelle Justamente Acerca de Los procedimientos De por qué Lotoqui Seguía operando De por qué Lotoqui No estaba preso De quién lo protege A Lotoqui Es importante Claro que es importante Pero hoy Más importante es ella Es su salud Que ella pueda Salir adelante Porque en este As de luz Que vimos Desde el miércoles En adelante Cuando dijimos Extubaron a Silvina Luna Pidió un vaso de agua Estaba de buen ánimo Sonriente Lamentablemente ayer Volvieron A intubarla Vamos a ir al móvil La tenemos a Luján Y después vamos a hablar Con un especialista En terapia intensiva Para que Trate de ayudarnos A entender El procedimiento Que se le está realizando A Silvina Luna El tema de la intubación Si está sedada O no Farmacológicamente Luján Estás en vivo Y en directo Desde el hospital Italiano Adelante Vamos al móvil Muy buenas tardes Para todos Así es Como ustedes Recién lo decían Se encienden Nuevamente Las alarmas En cuanto a la salud De Silvina Luna Recordemos que Desde el 13 de junio Ella se encuentra Internada En este hospital Pasó Por una bacteria Que ingresó También a su organismo Que hizo Que su Digamos Organismo Se debilitara Un poco más Y ayer A través de Una Historia Que pone su amigo Gustavo Conti Compañero de Gran Hermano De Silvina En la segunda edición Donde nos pide A todos Por favor Una cadena De oración Donde vuelven A intubarla Porque su sistema Respiratorio Se encuentra Muy debilitado Aquí estamos Nosotros Esperando La llegada De algún familiar Sabemos que está Con su hermano Y con amigas Todavía nadie Se ha acercado Hacia la puerta Del hospital Ni ha salido Ni ha entrado Y también esperamos Quizá un nuevo Parte médico Porque como vos Bien lo decías Hubo mucho hermetismo En los últimos días No había parte médico Por decisión De la familia Hasta que Hace más o menos Dos días Fue el parte médico Difundido Por su abogado El doctor Fernando Burlando Justamente Dando una esperanza Ella se había Despertado Había pedido Un vaso de agua Y lamentablemente Ayer Esta noticia De que Han vuelto A intubarla Así que estamos aquí Esperando Novedades Y ojalá Sean buenas Por supuesto Perfecto Luján Nos quedamos contigo allí Pero también Vamos a hablar Con un especialista Que es El doctor David Barbieri Que es Médico especialista En terapia intensiva Y lo vamos a saludar Está conectado ya En el Zoom Del programa Doctor Buenas tardes Gracias por atendernos Bienvenido al programa Hola Buenas tardes Para vos Y para toda la audiencia Bueno doctor A ver Para poder entender Nosotros Y la gente Que nos está mirando Del otro lado Ustedes Médico terapista Especialista En terapia intensiva Cuando a una persona La intuban Como es el caso De Silvina Luna Porque sus pulmones Lamentablemente Están debilitados ¿Cuál es el procedimiento Y si esto implica Sedación absoluta O sedación a medias? No Básicamente En este caso No es lo mismo Un procedimiento O corta duración O de expectativa De corta duración A Como sería el caso De esta paciente Donde Uno tiene como perspectivas Una Una duración Un poquito más grande En ese caso Lo que nosotros hacemos Es No solo una Sedación Sino una sedo Analgesia En el cual Se deja el paciente Hablando en castellano Lo más lleno posible Lo deja dormido Y sin tener dolor Son las dos Goteos que le ponemos Para dejarlos Totalmente Tranquilos Y durmiendo Más que nada Teniendo en cuenta Que esta paciente Estuvo Intubada Y ventilada Hace poquito Y ahora Nuevamente Lo mismo Con lo cual Uno de las perspectivas Que tiene Sabiendo Sabiendo que además Tiene una paciente Con insuficiencia renal Es que puede ser Que no sea De rápida salida Del respirador En este momento Claro Doctor A ver Ella había sido Extubada A mitad De semana Sus pulmones Se complicaron Y Se la intuba Nuevamente Con asistencia respiratoria Justamente Para que esos pulmones Puedan respirar ¿Verdad? Efectivamente Digamos Los pacientes Pueden claudicar Pueden fracasar En la salida Del respirador Por varios motivos Uno es porque Los músculos Se encuentran Debilitados Ustedes Imagínense Que por ejemplo Cuando ustedes Les colocan Un yeso En En un brazo Después de 15 o 20 días Sin mover ese brazo Le sacan el yeso Y el músculo Los músculos del brazo Están todos Flaquitos Bueno Pasa lo mismo Con el respirador El respirador Si yo lo tengo Un paciente Intubado Y ventilado Los músculos De la respiración No los usan Claro Esos músculos Comienzan a atrojearse Puede ser Que haya claudicado Por una cuestión De fuerzas Pero Sabiendo Que es una paciente Que tiene un grado De inmunocompromiso Por ser insuficiente Renal Que ya estaba Cursando una infección Con una bacteria Con posibilidades De sobre infección Siempre Lo más probable Es que Ya tengo Un compromiso De lo que nosotros Llamamos El intercambio De oxígeno Y dióxido De carbono Con lo cual Uno va al respirador Para tratar De ayudar A que ese intercambio Sea más fácil ¿No? Sí Entendemos doctor Está complicada Silvina Entonces En principio Es una paciente Muy manejo Un manejo Muy complejo Ya desde el vamos Ya de por sí Insuficiencia Renal Como la que tenía Ella Ya de por sí Hace que Metabólicamente O sea Los manejos De las sales Los manejos De Todos los Elementos Que nosotros Normalmente Eliminamos Por riñón Y las drogas Mismas Que uno elimina Por riñón Hace que sea Más complejo Sí A todo esto Hay que decir Que en el proceso Anterior De intubación De sedación Silvina Luna Siguió Siendo asistida Por la máquina De diálisis Y ahora también Seguramente lo hará Porque eso no puede cesar Al no funcionarle En ninguno De los dos riñones Que tenemos Naturalmente Tiene que Efectuarse El procedimiento De diálisis Que Entre Tres veces Por semana Tengo entendido Es aproximadamente Cuatro horas De duración Cada día ¿Eso la debilita Aún más? Más allá de ser Necesario Doctor Normalmente Todos los procedimientos De diálisis Todo procedimiento Médico En realidad Siempre conlleva Un riesgo ¿No? Nosotros siempre decimos Que acomodamos Un lado Desacomodamos Del otro Claro Fíjense que Digamos El riñón Normalmente Produce Y libera Un montón De cosas Que cuando Están enfermos No lo hacen Uno de estos Por ejemplo Es lo que Se conoce Como elitropoyetina Que sirve para Fabricar Mandar a que se Fabriquen glóbulos Rojos En la médula ósea El riñón No lo produce Y los pacientes Renales crónicos Tienen anemia Entonces Silvina Luna Probablemente Tenga un cuadro De anemia Asociado Que seguramente Lo deben estar Corrigiendo Administrando La droga De la misma manera Que Tiene trastornos De manejo De la presión arterial Porque el riñón También colabora A través de hormonas Con el manejo De la presión arterial De la misma manera Que como bien dijiste Cuando hablaste Que tuvo trastornos Del metabolismo Del calcio Del fósforo Del sodio El potasio Son sales y minerales Que maneja el riñón Y maneja los volúmenes Maneja el agua Amén de Como les dije Un montón de detritus El ácido úrico La urea La creatinina Son cosas que Normalmente Purgamos Si se quiere A través del riñón Si esto no funciona bien Lo tenemos que hacer Realizando No podemos hacer Muchas veces Diálisis Muy bruscas Porque si hacemos Cambios muy bruscos Del metabolismo El organismo También sufre Para traducir Si yo tengo Muy elevado algo No lo puedo bajar Al valor normal Claro Muy rápido Tiene que ser Progresivamente Para que el organismo No sufra Exactamente Estaríamos desbalanceándolo Nosotros Con la diálisis Entiendo Doctor Tengo a nuestro equipo Acá presente Que también quiere consultarle Porque todos Estamos aprendiendo Y tratando de entender Qué es lo que le pasa A Silvina Y cómo es este procedimiento Del que estamos hablando Desde que estamos Comunicados con usted Adriana Sí Me gustaría preguntarle Doctor ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Adriana Aguirre Bienvenido Bueno, nada Yo querría preguntarle Este proceso Que ya lleva De tantos años Porque estamos hablando Desde el 2011 Detectado en el 2013 ¿Originó el deterioro Desde aquel momento Según su criterio Para llegar a esta instancia Y si hay riesgo de vida? Normalmente Los pacientes En diálisis crónica Van teniendo Una nueva normalidad Si se quiere Los pacientes Es como que Van adaptándose A un nuevo estado Que no es El estado normal Claramente Pero es su estado De normalidad Pero igual Independientemente Este estado De pseudonormalidad Es un estado Donde Tienen que estar Con muchos cuidados Con mucho cuidado De sus dietas De los remedios Que toman Y demás Y estando Con soportes Obviamente Manejo esto Del calcio Del fósforo Manejo De la presión arterial Manejo De la anemia Que suelen tener Estos pacientes Y es una nueva Forma de vida Claro Ustedes imagínense Que Cada intervención Cada diálisis Estamos nosotros Atravesando la piel Para A través de un catéter Para poder Dializar La piel Es una barrera De defensa Con lo cual Posibilidades De inscripciones Siempre están Y más En los pacientes Renales crónicos Que La inmunidad De por sí No es una inmunidad Muy buena ¿Cuál es el riesgo De vida En este momento? Que era la segunda Pregunta No En este momento Ella tiene Sin conocer La historia clínica Per se De ella Yo estoy hablando En la generalidad De todo paciente Renal crónico Tienes El riesgo De vida Por un paciente Renal crónico En diálisis de urgencia Porque por más Que sea crónica En este momento Como es una etapa aguda Se considera Como una diálisis aguda Además La conexión Al respirador Además Los catéteres Que están Relacionados Son todas puertas De entrada A nuevos gérmenes Claro Modificación De las presiones Dentro del propio organismo Por eso también El tema de las bacterias ¿No? Propenso Una persona Que está En una clínica En un hospital En un nosocomio Donde las defensas Están bajas Es más propenso A agarrarse Cualquier bacteria Como se suele decir El famoso virus Intra hospitalario ¿No doctor? Las 72 horas Más o menos De estar en cualquier hospital Nosotros cambiamos La flora De la piel ¿No? Con lo cual Ya tu piel Deja de tener Los crónicos Que tenías Habitualmente En tu casa Y pasas a tener Los intranosocomiales Lamentablemente La mayoría De los crónicos Intranosocomiales Son multiresistentes Y esto tiene que ver Con una cuestión De Podríamos decir Una selección natural Por la utilización De los diferentes Tratamientos antibióticos ¿No? Doctor Va a percibir Discúlpeme Los catéteres ¿Ella los tiene Expuestos? O sea Porque yo he visto Gente que los tiene Por ejemplo En la muñeca Y sí Realmente da la sensación Que por ahí Se puede contagiar Cualquier cosa Digo Siendo esto crónico ¿No es mejor Un portacat O algo por el estilo? ¿O ya no se puede Hacer eso? Bien Primero el portacat No se usa para diálisis Ah Ok Lo que utilizan Son las pístulas O las protas Y de acrón O eventualmente Nosotros llamamos Unos catéteres No voy a decir La marca comercial Pero es un catéter Bilumen y grueso Sí Independiente Cualquiera de estos Si sea una pístula Arteriovenosa En el momento Que se conecta Automáticamente Vos pinchás la piel Claro Por más que sea Debajo de la piel Al momento De yo tener que conectarla Estoy pinchando la piel Claro Doctor Raúl Martorel Soy bienvenido ¿Qué pasa cuando Ella sale de esa Intubación Y con su presión Arterial Que estaba controlada Mientras está Entubada? Bueno Es una muy buena Pregunta la que haces Porque es más Complicada Como para que se Entienda la explicación A ver Vos pensás que Cuando nosotros Tenemos un paciente Con un respirador Artificial Le estamos Mandando nosotros Aire a presión Positiva Que se llama Adentro del tórax Le estoy soplando Adentro del tórax Estoy como inflando Un globito ¿Sí? Claro Sí En el momento En que yo le saco Ese respirador Dejo de meterle El aire a presión Automáticamente La persona Lo que hace es Respirar por sus propios medios A través de Como lo haría siempre Le hacemos Un fragmento Y moviendo Los músculos Que lo que hacen En realidad Es generar Lo que nosotros llamamos Presión negativa Dentro del tórax Vos fijate Cuando yo lo hago artificial Pongo presión Positiva Cuando vos lo Tienes presión Negativa Esto A nivel Hemodinámico Que se llama A nivel de las presiones De los fluidos Es totalmente opuesto Entonces Por ejemplo Si yo tengo Un paciente No voy a hablar Del caso particular De esta chica Perfecto Si yo tengo Un paciente Que tiene Por ejemplo Una insuficiencia Cardíaca Y yo le pongo Presión positiva Dentro del tórax Con un respirador Le disminuyo El retorno De la sangre Al corazón Y estoy mejorando Su falla cardíaca Y en cambio Cuando se lo saco Si yo El paciente Sigue con falla cardíaca Va a generar Un edema Agua de pulmón Porque lo que hago Es chupar Agua Hacia el corazón Que no lo puede manejar Claro Ahora Doctor Es interesante Sí Sí No estoy hablando De esta chica No, no, no Está hablando En general Porque nosotros Más allá de lo de Silvina Justamente Lo que queríamos Saber nosotros Y al público Que nos está mirando Que nos sigue En el programa Es el proceso Que se le está Realizando A Silvina Cuando una persona En este caso ella Pero cuando una persona Es intubada Está en terapia intensiva Y está en coma inducido Obviamente Porque usted habló De Para disminuir Los dolores Para Obviamente Que sus pulmones Funcionen Porque La vuelven a intubar Porque los pulmones Estaban muy débiles Y no podía Respirar Naturalmente Por sus medios Ahora doctor Cuando a una persona Se la intenta Extubar Es decir Sacarle el respirador Tengo entendido Que se van realizando Ciertas Ciertas maniobras A las que Ustedes le llaman Ventanitas Que se va Como tratando De despertar Al paciente De a poquito A ver Cómo va reaccionando Y de qué manera Puede volver A respirar Por sus propios medios Es así Efectivamente Nosotros hablamos De lo que llaman Ventanas de sedación En el cual Vamos Superficializando Ese dormir Del paciente Y nos permite Jugar con Respiratorios En el cual No le terminamos De poner Mucha presión Dentro del pulmón Sino que El paciente mismo Comienza a mandar A mandar Un poquito Esa presión Negativa Que tiene Entonces Solo le mandamos Cuando él pide Y entonces En ese juego Es que volvemos A hacer que Sus músculos Comiencen a Moverse Y a salir De esa quietud Que tenían Y vamos viendo Cómo responden Si tienen fuerza O no Para manejar Eso Totalmente Ahora El tema Del acompañamiento De sus seres queridos En este caso Silvina tiene Por lo que Tenemos entendido Muy poca familia La acompaña Su hermano En una situación Así La visita El acompañamiento Como le querramos O podamos Llamar ¿Cómo se realiza Doctor? ¿Qué está permitido Y qué no? Bien Todo Incluyendo Las visitas Hasta los informes Normalmente Se va hacia Una terapia Generalmente Más humanizada En la cual Obviamente Con recaudos Porque como ella Aparentemente Está con un germen Multiresistente Lo que se hace Es A la familia Se le pide Que tome Una serie De cuidados Para ese tratamiento Para acercarse Digamos Uno espera Generalmente Que el familiar Se acerque Le dé afecto Hasta le hable Aunque esté dormido La familia Le da remedios Que nosotros No damos Claro El afecto El cariño Una palabra Fuera de la medicina El afecto Como también Las cadenas De oraciones Que se están pidiendo Que se están realizando Y que yo les aseguro Que llegan 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 Y es verdad Porque a mí me pasó Con mi papá Lo que dice el doctor Que nos aconsejaban El equipo médico Nos aconsejaban A acercarnos Y hablarle en el oído Porque ellos Escuchaban Y decirle cosas Muy amorosas Y todo lo demás Te vas a sanar Vas a salir Vas a estar bien Porque ellos Escuchaban Es cierto doctor Entonces Exactamente Siempre La medicina De la familia Mucha gente Es más valiosa Que la nuestra propia ¿No? Claro Doctor ¿Qué es mejor La palabra En el oído O el contacto En sus manos O donde uno Lo pueda tocar Con la asepsia Que corresponde En una terapia Generalmente Las dos cosas Le podría decir Lamentablemente Como te dije En la pandemia Nos cambió esto Y por ahí Lo único que podíamos hacer Eventualmente Era la palabra A través de una videollamada Y nos dimos cuenta Lo que faltaba Que era el tacto ¿No? El contacto Claro El contacto físico Nosotros somos seres gregarios Somos seres Somos seres Que estamos acostumbrados A un contacto Más En nuestra cultura latina Que tenemos Sí Totalmente Mucho más cálida Ahora Díganme doctor Si ella Bueno Puede sobrellevar esto Salir ¿Cómo se puede hacer Para justamente Bajarle el nivel De calcificación Que tiene Descalcificarla un poco ¿Hay un tratamiento Para eso? Bien En los pacientes Renales crónicos No solo se dan Remedios Que sirven para esto Más la diálisis Sí Sino a veces Te llega a hacer Algún tipo de intervención Con unas glándulas Que tenemos en el cuello Que están en la tiroides Y las paratiroides Hay pacientes Renales crónicos Que requieren Interventuras quirúrgicas En esas glándulas Cuando no responden A los tratamientos Habituales Con drogas O con la diálisis Ajá Y es Esa calcificación ¿Puede seguir migrando Hacia otros órganos? La calcificación Está en todo el cuerpo Está en todo el cuerpo Qué bárbaro Puede alojarse En cualquier parte Y ahí Producir otro problema Los pacientes Cordenales crónicos Suelen tener Calcificaciones En distintas partes Del cuerpo Ay Dios mío Bueno Es importante Doctor Que usted lo va A saber mejor Que nosotros Si bien estamos Informados El tema De la donación De sangre Mucha gente Piensa que Se necesitan Dadores de sangre En este caso Para Silvina Luna No concretamente Tiene que ser Para esta paciente En particular Sino que Al ponerse Un nombre En este caso Popular Y famoso Ayuda a que quizás Mucha gente Vaya y colabore Pero esto En la mayoría De los casos Es puntualmente Para ir Suplantando Lo que se va Retirando Del banco De sangre En este caso Del hospital Italiano Para darle A Silvina Lo que necesite Y se pueda Reponer Justamente Por eso Se piden Donantes De cualquier Tipo y factor ¿Verdad? Efectivamente La donación De sangre Nuestro país Es una donación De tipo Altruista En el cual No se puede Obligar a la gente A hacerlo Tampoco se lo Remunera Y lamentablemente Con el correr Los años Fundamentalmente Nuevamente Golpeados Por la pandemia Ha caído Muchísimo Lo que es La donación De sangre En los diferentes Centros Esto hace Que lamentablemente En este caso Estamos hablando Italiano Pero La mayoría De los centros De hospitales Y lugares privados Los Los centros De hemoterapia Están Muy al límite Muy forzados En cuanto a Las existencias De glóbulos rojos De plasma De plaquetas No se olviden Que cuando Ustedes dan sangre Eso se separa En distintas cosas Y no es que Están ayudando A una persona sola Sino Que están ayudando A muchas Hay alguien Que puede estar Recibiendo El plasma Otro Que está Recibiendo Los óculos rojos Otro Laquetas Sí Doctor También También ocurre Que es Digamos Selectiva Un poco La donación De sangre O sea Depende De Si a mí me dijeron Yo fui a Donar sangre Me dijeron Pero cuánto hace Que se hizo Los tatuajes Porque son Muy evidentes Mis tatuajes Y le digo Menos de un año No, no, no Entonces no puede Donar sangre Y por ahí También la edad Y ese tipo de cosas Sería bueno Aclararlo Aclararlo Hagámoslo así Que es más fácil Me parece Doctor Los requisitos Para que una persona Pueda ser donante De sangre Ahí está Bien Obviamente El primer requisito Que tiene que ser Mayor de edad Sí Con respecto A este tema De los tatuajes Que están hablando Normalmente Lo que se busca En realidad Es disminuir Las posibilidades De contagio De patologías Que podrían estar Entre comillas En una ventana Serológica Claro Generalmente Los tatuajes Que se llaman Artísticos Y en lugares Reconocidos Tienen menor Posibilidad De esta Pero siempre Se busca Dentro de los Seis meses Que superen Los seis meses De realizados Exactamente Independientemente Una aclaración importante Para que sepan ¿Por qué hablo De la ventana Serológica? Porque siempre A toda sangre Por más que La persona Diga que Es recontrasana Soy bárbaro Siempre se le hacen Muestras serológicas Claro Siempre se Muestras para Ver el HIV Siempre se le hace Para la hepatitis B La hepatitis C Claro Serológica Parasífricas Y un montón De otras cosas más Que si llegaran A dar positivo Obviamente Esa sangre Ya se desecha Ya no se utiliza Y le avisan A la persona Que donó Claro Por eso es tan importante Y es tan seguro El sistema De transfusiones Ya sea De plaquetas De glóbulos rojos O de cualquier Otro tipo De célula Que el organismo Necesite A través Justamente De las transfusiones ¿No doctor? Exactamente Y una cosa importante Con esto Cuando uno va A donar sangre Completa ¿Sí? Después uno Tiene que recuperarse De eso Le hace Tenemos que darle Espacio A su propia Médula ósea Para que genere Nuevamente Glóbulos rojos Y demás Por eso es que Uno no puede Donar sangre Todos los meses Claro Un pedido De reponerse Distinto es Si uno va A donar Por ejemplo Con otra Técnica Diferente Que imagínense Que es Muy parecido A la diálisis Podríamos decirlo Que es que Te conectan A un aparato Que lo único Que hace Es sacarte Las plaquetas Por eso Claro Sí Tal cual En este caso Se utiliza Por ejemplo Mucho en los pacientes Soncohematológicos En el cual Uno busca Que el donante Sea siempre El mismo Para disminuir La sensibilización Que se llama Y en ese caso Por ejemplo Pueden donar Mucho más seguido Entonces por ahí No Ya no tenemos Que esperar meses Hasta volver a donar Por eso es importante Que aquellos Que quieran Acercarse A donar Lo puedan hacer A un centro Más cercano A su domicilio Y vayan preguntando Y se transformen En donantes regulares Claro Bueno Hay muchos lugares Yo quiero citar Donde yo me traté Que es un hospital público Escuela Que es el hospital De clínicas Y la verdad Es que Allí Y en todos los centros Obviamente Donde uno puede Ir a donar sangre Se hace todo Con sumo Respeto Con cuidado Con Con mucho amor Doctor Que es lo que nosotros Le manifestamos A Silvina Y a todo aquel Que esté pasando Una situación delicada De salud Doctor Ha sido muy amable David Barbieri Muchísimas gracias Por salir con nosotros En el programa Muy gentil Un cariño grande Bueno Ahí estaba Para entender un poco Cómo es Estar en terapia Y en esta situación Puntual de Silvina Con una intubación De por medio Lamentablemente Porque sus pulmones No funcionaban Y eso le ocurrió ayer Después que terminábamos Nuestro programa Casi inmediatamente Nos enterábamos De lo que le estaba pasando Nuestro móvil Está allí con Luján En el hospital italiano Por ahora Por ahora Ninguna novedad Ningún parte médico Esas imágenes En vivo Y en directo Yo quisiera Chicos Me voy al panel Guille Quisiera Que entendamos Un poco Más allá De lo que le está pasando A Silvina Ayer yo hablaba Con Mariana Lestelle Y le preguntaba Si Silvina No se hubiera hecho Este tratamiento Que se hizo Con Aníbal Lotoqui Si hoy estaría En las mismas condiciones Porque Fueron palabras Que entiendo La abogada de Lotoqui Ha vertido En los medios De comunicación Cada uno Se puede hacer Lo que quiera Ustedes son mujeres Que han trabajado En el espectáculo Desde muy jovencitas Alguna Tendrá cirugías Más importantes Menos importantes Pero me parece Que el tema Del cuidado Y la precaución Es fundamental Siempre midiendo Elío Siempre midiendo Los riesgos Lo que dijo el doctor Es cierto Cualquier cirugía Por más pequeña Que te hagas Implica un riesgo ¿Entendés? Y ese riesgo Puede derivar En el hecho De que se comprometa Tu vida Entonces Siempre hay que averiguar Hay un centro De cirujanos plásticos Muy reconocidos En este medio Y siempre hay que buscar El currículum De cada uno De los medios Y si tiene clínica propia Si esa clínica Cuántos quirófanos tiene Qué cuerpo médico tiene Y si además Tiene Internación De este tipo Donde está De terapia intensiva Porque es fundamental Porque puede surgir Que una persona Con todos los estudios Y los chequeos Esté bien De bien Y justamente Cuando entra al quirófano Tiene un colapso Silvina se había hecho todo Y todo le daba perfecto Claro Pero hay que hacer Una diferencia Entre hacerse Una cirugía estética Con un médico Que sea Cirujano estético Que tenga Y otra cosa Lo toque dijo Que él no era Cirujano estético Claro Pero otra cosa Es un posgrado Obligatorio Además Es un posgrado Obligatorio Que es importante La diferencia Entre hacerse Una cirugía estética Y a lo mejor Aplicarse botox O ácido hialurónico Eso es medicina estética Claro Cirugía estética Es otra cosa Claro Eso es justamente Lo que quería Un bisturí Y un cuerpo médico Dejame terminar La conclusión Lo que se fue a hacer Silvina Era como bien Vos decías Es una cosa estética Y eso estético Todavía no está Nada aprobado Y hay cosas Que están prohibidas Que es lo que decían ayer O sea Perfecto para los cirujanos Pero ¿Quién hace La medicina estética En este momento? Cualquiera Y no está bien Cualquier médico Hace Te aplica el botox Hay inclusive Y esto Me han invitado Se hacen reuniones Donde llaman a un médico Y van y aplican botox A toda la gente Bueno eso me parece Una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Porque un médico Pero se hace No debería permitirse Arranquemos De un médico clínico Claro Exactamente No sé si vos Tendrás cirugías hechas O medicina estética O qué Pero yo hago Actualmente Medicina estética Entonces analizo Que mi médico clínico Tiene colgado Su diploma Por supuesto Extendido por la universidad Que lo da Como un especialista En cirugía En medicina estética Claro O sea Tiene su diploma Colgado en su consultorio Para que todos los pacientes Hay que tener muchísimo Son los menos Hay que tener Muchísimo cuidado Hay que tener los menos Pero tenés que buscar Los médicos serios Y cuando Silvina Chicos Empieza a hablar De lo que le pasa A ella Me parece a mí también Un gran gesto de amor No solo para con ella misma Para sanar y demás Sino también para Advertir Advertir A los demás A todos Esas inseguridades Que todos Las podemos tener Que te mirás en el espejo Y de repente Como dice Silvina En este libro No obtenía lo que quería Obtener Una mujer Que se la veía Bellísima Como lo es Y demás Y lo importante De todo esto Hay que decirlo Y hay que entenderlo Pero hay que entenderlo De acá y de acá Sí De acá y de acá Que lo importante No solamente es el envase Que en realidad Lo importante Es lo de adentro No importa si sos Gordo Flaco Rubio Morocho Ojos verdes Ojos marrones Bueno Y es de lo que habla Un poco Silvina En este libro Que después vamos a leer A algún capítulo Como ya lo hemos hecho Hace un par de meses Cuando pasó Lo que pasó Que recibió tantas críticas Podemos ver Algún fragmento De Silvina Luna En este canal ¿No? Con Gastón Paul En seres libres La pérdida de la salud Escuchen a Silvina Con el amor que habla En esta parte De la entrevista Del programa De crónica De Gastón Paul Mira Sí hubo enojo Enojo conmigo De por qué Me sometí a eso Qué buscaba Por qué Buscaba eso Esa seguridad En lo externo Pero bueno No tenía muy claro Dónde estaba parada En ese momento No tenía Una conciencia De De mí De mi ser Y de Y de la salud Y de la salud Y de la salud También De esto que hablamos Porque no nos damos Cuentas hasta que la perdemos Y eso fue muy O sea Fue un antes y un después En mi vida En algún punto No digo que Que la cirugía estética No sirva Porque es una rama De la medicina ¿No? Por algo está O sea Es para que la gente Tenga un bienestar físico Y también emocional Porque a mucha gente Le cambia la vida Pero bueno En este caso Me topé con una persona Que bueno Que sacrificó La ética Que debe tener un médico Por la estética Pero estos últimos Dos años Te podría decir Que fui como Un poco más a fondo A aceptar A perdonar Y a querer Vivir En emociones Buenas O sea Yo Si bien estoy en un juicio Yo Presenté todo lo que Tuve que presentar ahí Pero si vos me decís Lo odiás Viste Querés que No elijo tener Esas emociones Porque no me suman A mi vida Por momentos Tuve Tuve emociones Tóxicas Que son adictivas También Tanto en relaciones O en la relación Conmigo misma Y creo que Todo el proceso Que fui haciendo Y que sigo haciendo Tienen que ver con eso Con la autoaceptación Con el amor propio Con el cuidado Que bárbaro Que baja la autoestima Bueno Resulta conmovedor Escucharla Ella habla De la autoestima baja También en este libro Que me regaló Silvina Luna Simple y consciente Un viaje sanador Físico, mental Y espiritual Y hay un montón De capítulos Te digo que Cualquiera que abras Cualquier capítulo Que vos abras De estas 160 páginas Que tiene 191 páginas Que tiene El libro Realmente Te enganchás Te atrapa Porque es La historia Vivida Desde Silvina Luna Las cartas La relación Con su mamá Con su papá Incluso Fíjense Que hasta Toca el tema Del famoso video ¿Se acuerdan? Del viñedo Del video Del viñedo En donde se la ve A ella con su pareja Tener una relación sexual Incluso habla de eso Por eso creo que Lo que quería Silvina En simple y consciente Que también lo aclara Obviamente En el libro Era sanar Un viaje Sanador Físico Mental Y espiritual Siempre en la búsqueda De estar mejor ¿No? Sí Desde el cambio Desde la autoestima A sanar Y mejorar Todo lo que puede Y a dar el mensaje De lo que le pasó A raíz de la operación Sí Que cualquiera de nosotros ¿Qué diríamos? Era innecesaria Sí Pero bueno Ella decidió Realizarlo Porque se sentía cómoda Con eso Ella quería verse mejor Y fíjense Bueno No es el único caso Hubo muchas chicas Que han pasado Que uno dice Pero si está divina ¿Para qué se puso? ¿Para qué se sacó? Y bueno Es como uno Se percibe en el espejo Pero es un aprendizaje duro Sí Un aprendizaje muy duro No, el aprendizaje De esta chica pobrecita Silvina es muy duro Muy duro O sea Ese proceso de maduración Que tuvo desde jovencita En cierta forma Hasta el día de hoy Le ha costado prácticamente Estar en la situación En la cual se encuentra Está bien El médico debería estar preso O los Esa es la pregunta Chico Esa es una gran pregunta ¿Por qué lo toqui ¿Por qué lo toqui No está preso? No, porque No tiene condena firme No tiene condena firme Pero perdón Pero sigue atendiendo Eso es lo que no entiendo Eso no entiendo Alguien lo protege Bueno, ¿quién? Esa es la pregunta Que lo protege alguien Está clarísimo Porque en otra situación Ayer lo decía la doctora Mariana Lestelle En otra situación Cualquiera hubiera sido Hubiera estado preso Hubiera salido a condena ya Bueno Por ejemplo Apeló tantas chicas perjudicadas Claro No solamente Silvina Que podemos decir Bueno, es un caso especial Y una muerte Y una muerte Totalmente Una muerte Eso no se entiende Él estaba inhabilitado Para atender acá En Capital Federal No en provincia Chicos Cuando salió la condena Claro, son medios diferentes Pero perdón Yo tengo mala la información O tengo entendido Que él se está abriendo Una nueva clínica Sí, sí, sí A todo trapo Tres plantas Eso es lo que dicen Lo que dicen Lo que pasa es que no podemos No es lo que dicen Se ha mostrado Y las vecinas dicen Que no ven No atiende Pero hay personal Trabajando en su clínica Lo que pasa es que Desde acá no podemos Dar fe de eso Porque puede ser de él Y puede ser Puesta a nombre De otra persona Entonces no se puede dar fe Bueno, pero eso ya es Un testaferro Pero digo Él va todos los días A la clínica Todavía no está habilitada Porque la provincia Tiene otros requisitos Diferentes A Capital Federal No sabemos Pero él está trabajando En un consultorio Acá en Capital Claro Y si vos ves Las redes sociales De Aníbal Lotoki Porque la verdad Es que me cuesta Decirle doctor Aníbal Lotoki No se lo digas No es que no se lo diga En su cuenta de Instagram Habla justamente De la mala praxis Habla de tratamientos La verdad Como si todo esto No existiera Este tipo de gente Pone un velo Pone un velo Así como de pronto Dicen Que los anestesiaban Y les hacían cualquier cosa En las cirugías ¿No es cierto? Por favor En cualquier lugar No en quirófanos Habilitados como tales Así como Pasaba eso Es como que ha puesto Un velo Y todo esto no existe Y yo le diría Señor Lotoki Todo esto está pasando Existe Usted todavía no tiene Una condena firme Eso es lo que no entiendo Eso es lo que no entiendo tampoco Cinco años pasaron A mí lo que me asusta Es que al no tener Una condena firme Él pueda seguir trabajando Claro Porque no es un taxista Con respecto a los taxistas O un abogado O sea Acá estamos hablando De la salud De las personas Sí Del riesgo de vida Y quiero que les diga algo Que ayer lo decíamos también Él más aparece Más clientes tiene Sí Es tremendo Él más aparece Esa es la cadena publicitaria Que lamentablemente existe en este país No en otras partes del mundo Pero si sigue atendiendo No en su consultorio Existe en este país Vos estás ahí La gente te ve Que se yo Te consume Y va y te consulta Es espantoso Te consulta a ver ¿Qué pasa? No No es así No es así La A ver Me está diciendo producción Que la abogada Del doctor De Aníbal Lotoki Se comunicó con Fernando Muy Enojada La quiere La quiere contestar Quiere salir al aire La Bueno Ya Sí Llamémosla Claro Que salga al aire A ver Poneme cartel Fotos Si tenemos de la señora Obviamente Si estamos diciendo algo Que a ella le molesta Por supuesto ¿Cómo no va a salir al aire? Nos encantaría preguntarle Tantas cosas A la abogada Del doctor Que le hemos dado también Vos Voto y cámara Las veces que la hemos consultado Para mí Desde mi punto de vista Es una pregunta Digamos Si yo la tengo que hacer Desde la más lógica Claro Pero no solamente eso Sino porque la justicia Al no reaccionar Al no dar la firma Como corresponde Sería en cierta forma Quien protege Al doctor O señor Lotoki No sé Es que ha pasado mucho tiempo Y no se ha tomado Una medida real O sea A lo mejor le cerraron Una clínica Pero él sigue trabajando Sigue con sus pacientes Él sigue una vida normal Hasta donde sé Porque no está inhabilitado Ahora que la doctora Aclare Que la doctora Ahora nos va a aclarar La abogada de Lotoki Le escribió a Fernando Piaggio Y le preguntó ¿No será mucho Que pongan en pantalla Quien protege Que a Lotoki Lo mínimo Es una pregunta Además Es una pregunta Que me encantaría Tener una respuesta A ello Que lo aclare Que lo aclare ¿La están llamando chicos? Ah Sí, sí, sí Está bien Mientras vamos a tratar De hablar con la doctora Porque quiere salir En el programa Porque le parece Demasiado El graf Que en este momento Está en pantalla Dejalo al grafe Yo me hago cargo Dejalo ¿Quién protege a Lotoki? Es una pregunta Que nos hacemos doctora Así que si usted Nos puede dar La respuesta Se la vamos Se lo vamos a agradecer Silvina Luna En la última nota Que le dio a Ángel De Brito Fragmento Del cual Ella manifiesta En el que ella manifiesta Las ganas de Vivir ¿No? De renacer De volver A la vida A ver Pero el amor El amor Y creer O sea Esos días Que decís No puedo más ¿Sos creyente? Sí Es decir Tengo fe Tengo fe Y visualizo Que voy a estar Trasplantada Y que voy a Voy a volver a El otro día Le dijeron a mi vida Quiero Quiero trasplantarme Y quiero volver A recuperar mi vida Voy a recuperar la vida Pero no va a ser La misma de antes Claramente ¿Con qué soñás? Pasaron muchas cosas Digo Después del trasplante ¿Cómo te gustaría Que sea tu vida? Y Como decías vos Tener esa energía Divertirme más Estar con 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 la gente Quiero más tiempo Bueno Ahí estaba Estamos con Ileana Lombardo Ileana Lombardo ¿No? Sí Que es la abogada De Aníbal Lotoqui Buenas tardes Doctora ¿Cómo le va? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes A todos Bueno Teníamos entendido Que quería salir al aire Para aclarar algo La escuchamos No Estaba viendo El programa Sí Y vi el graf Y tal como lo dijiste Me contacté Con Con el productor Por esta pregunta Que ustedes Hacen ¿Quién protege A Lotoqui? Sí Lo cual da Por sentado Que Lotoqui Cuenta con alguna Protección Es una pregunta Sí Nosotros Nos da la sensación Que alguien Lo protege Porque no entendemos Lo que está sucediendo No entendemos Que él pueda seguir Trabajando Como trabaja Con la medicina Entendemos Que ustedes Han apelado Después de los cuatro años Que le dieron De prisión Obviamente Eso es en suspenso Por eso pudieron apelar Tengo entendido Corríjame Si no es así Entonces Preguntamos ¿Quién protege A Lotoqui? Le pregunto a usted ¿Alguien lo protege A Lotoqui Doctora? No Claro que no lo protege Nadie Lotoqui Está condenado Con un fallo judicial Si estuviera Protegido No tendría Ninguna condena ¿Y por qué apelan Ustedes Doctora? Nosotros apelamos Porque Ustedes Dijeron Hace un ratito Lotoqui Fue condenado A cuatro años De prisión Y cinco años De inhabilitación Sí Y para responder A esta pregunta De por qué sigue Trabajando Habría que entender Un poquito El sistema Nuestro Nuestro sistema Constitucional ¿No? Y nuestras Leyes penales Y Lotoqui No tiene una sentencia Firme La fiscalía En ese juicio En ese juicio Pidió Tanto la fiscalía Como las querellas Pidieron Como medida Cautelar Que se lo Inhabilitara Sí Claro Y el juez Expresamente Lo rechazó Porque entendió Que eso Sería Un Anticipo De cumplimiento De condena Entiendo Esto porque La sentencia Podía ser recurrida Como efectivamente Lo fue después Ahora doctora La pregunta La pregunta es Si ustedes saben Por qué lo condenaron Narotoki Cuéntenos Cuéntenos doctora Bueno La cuestión es esta Ustedes saben Que Silvina Luna No fue la única Querellante Que invocó Padecer enfermedades Derivadas De la práctica Médica En ese juicio Las querellantes Eran Luna Estefanía Zipolitakis Sosa Y la señora Tren Sí Gabriela Bien Todas ellas Menos Estefanía Zipolitakis Alegaban Padecer Determinadas Enfermedades Que las reprochaban O las vinculaban Con La práctica Médica Más que con La práctica Médica Con la implantación De este producto Que es El polimetil Metacrilato Que se dice En todos lados Que es un producto Prohibido Que es un producto Que no se puede Implantar Donde fue implantado Bueno Esto ustedes Lo deben conocer Porque lo estamos Escuchando todos los días Sí señora Bien La señora Trenchi Padeció 15 días Después de la cirugía Un síndrome De Guillain-Barré Y Pamela Sosa Tiene una diabetes Tipo 2 Que ella sostuvo Que la contrajo Como consecuencia De la implantación Del producto Sí A ver Lo más grave Lo más grave No es lo que dicen Las pacientes Lo más grave Es lo que dicen Muchos médicos Porque hay médicos Yo he visto Desfilar médicos Pero perdón No perdón doctora Permítame Discúlpenme Que la interrumpa Usted A ver A ver Dice Lo que está diciendo Me parece que es grave Lo que usted está diciendo O sea No vale Y porque Como no vale Lo que dicen Las pacientes No es grave Lo que dicen Las pacientes No Lo grave Lo grave No es que lo digan Las pacientes Sino Que esto Lo dicen Médicos Sí Médicos de las pacientes Que han consultado Ellas Luego del tratamiento Que realizaron Con Lotoki No O médicos Que ni siquiera Han consultado Bueno Ese sería un problema De los médicos Nosotros nos preguntamos Y acá entiendo Lo que usted dice El juez No La justicia No dio lugar A que se lo inhabilite A Lotoki Entonces Lotoki Por eso sigue Trabajando Ahora doctora Y con la empatía De ser humano Le digo A ver si usted Se puede poner En el lugar Corriéndonos un poco De que es la abogada De Aníbal Lotoki Si esto le hubiera pasado Yo decía Minutos antes De que usted Salga al aire A un taxista Que se lo acusa De algo El taxista Puede seguir Manejando Y haciendo su trabajo Un abogado También Pero un médico Cuando hay Tantas víctimas Que lo han denunciado ¿No sería Precautorio Que él Este inhabilitado Incluso Por el bien De él Por eso Yo te preguntaba Si ustedes sabían Por qué había sido Condenado Porque la sentencia Desvinculó Las enfermedades De la práctica Médica Y esto Nadie lo dice El juez En la sentencia Dice claramente Que no se probó El nexo causal Entre Todas las Distintas Enfermedades Que invocaban Las pacientes Y la cirugía Que realizó Lotoki O la cirugía Que realizó A cada una De ellas Sí Lotoki Fue condenado En ese juicio Por no haber Informado A las pacientes El posible Efecto secundario Del producto Que implantaba Este es El motivo De la condena Como nosotros Cuando digo nosotros Me refiero a la defensa Entendemos Que si Esto fue Informado A las pacientes Y que figuran Los consentimientos Es que Recurrimos A casación No es cierto Que el producto Este prohibido El producto Está aprobado Por nuestro organismo De control Que es el ANMAT Y esto se acreditó En el juicio Fue aprobado Para su implantación En glúteos Mamas Y pantorrillas Y con técnica De aplicación Intramuscular Como lo utilizó Lotoki Y por eso El Poi no lo condena Por la utilización Del producto ¿Aún actualmente Doctora Está aprobado? A ver Yo no sé después Qué pasó Con el producto Después de todo esto Pero nosotros Acompañamos En la causa judicial Piensen que todo esto Comenzó en el año 2015 Las denuncias Son del año 2015 Fue un juicio Que recién Tuvo sentencia El año pasado Se leyeron Los fundamentos Con lo cual Nosotros En ocasión Del debate Oral Acompañamos Los expedientes Aprobatorios Del producto En ANMAT Y de estos Expedientes Aprobatorios Surge Que es un producto Autorizado Para el aumento O relleno De volumen Corporal Que no hay En ningún lado Especificadas Cantidades En las que se tiene Que utilizar El producto Por lo cual Me parece Que hay mucha Desinformación Respecto De Que si está Probado Que si está Prohibido Que las enfermedades Discúlpeme doctora Todas esas Todo esto Que nos está Contando usted En este momento Me parece que son Cosas Muy técnicas Que yo Como paciente Que puedo ser De un médico A mí Si me informan Yo debo saberlo Y según Las chicas A ninguna Se les informó Que podría tener Algún Problema Peligro Residuo Lo que fuera El tema es así Ustedes Escucharon hablar Ustedes Escucharon hablar De los granulomas Que se habla De los granulomas Si Bueno Y que supuestamente Estos granulomas Son los que provocaron La hipercalcemia Y luego La afección Renal De luna Si Bien Los granulomas Son pequeñas Para decirlo En un lenguaje Comprensible Digamos Bolitas Pelotitas Induraciones Por así decirlo Si Palpables Al tacto El fabricante Del producto Describe La posible Formación De granulomas Como un efecto Secundario Que podría Producirse En algunos pacientes Si En algunos pacientes No Como cualquier Efecto secundario De un medicamento O de un producto Médico El juez Lo que entendió En la sentencia Es que Lotoqui Debió Haber Informado La posibilidad De aparición De estos granulomas Pero eso es muy importante Eso es muy importante ¿Cómo no va a informar? ¿Cómo no va a saber? Por eso lo condenan Por eso lo condenaron Pero no pasa nada Sigue Sigue trabajando Porque La condena No está firme ¿Y por qué No está firme La condena? Bueno Pero no tiene derecho A pensar Que hay una protección Detrás Tenés que preguntarle Al juez A cara Doctora A ver doctora Para cerrar La escuchamos Para cerrar Les quiero explicar esto El juez Entendió En la sentencia Y por eso Lo condenó Que el granuloma El granuloma No las enfermedades Son una lesión Por eso está condenado Por lesiones ¿Sí? Sí Cuando en realidad El granuloma No es una lesión Porque no provoca Ningún daño En la salud Sino un efecto Secundario Entonces Esto también Nosotros se lo planteamos A la casación ¿Sí? Ahí alguien preguntaba Que bueno Como hablaron un poquito Y se encimaron No sé quién fue ¿Por qué No estaba firme La sentencia? Sí O sea La sentencia Dentro de Esto es técnico ¿No? Es una cuestión De derecho Sí Se apeló Obviamente Claro Luego dentro de un plazo Puede ser recurrida A la instancia superior Y eso hace Que no adquiera firmeza Digamos Doctora Muchas gracias Gracias por su tiempo Gracias por aclararnos Nosotros Yo me sigo preguntando Y también me sigo preguntando esto Y con esto cerramos Doctora Por favor ¿Por qué Él no le pide Perdón A Silvina O a las otras víctimas En este caso A Silvina ¿Por qué sentimos todos? Porque la verdad Es que es una sensación Generalizada Que hay Empatía Menos cero ¿Por qué? Esa que hacen Es una pregunta Muy particular Porque Lotoki Está defendiendo Su inocencia En los tribunales Y esta chica Está peleando Por su vida Doctora Esta chica Se está debatiendo Entre la vida Y la muerte Lamentablemente Pero no es responsabilidad De Lotoki Lo va a designar La justicia Lo va a designar La justicia Obviamente Como ya lo dijo Como ya lo dijo Entonces Entonces No es que no es responsable Lotoki Está en la justicia La justicia No se expidió Finalmente Si es o no El responsable ¿Puede ser doctora Que usted Haya dicho Que si Lotoki No la hubiera atendido A Luna Esto le hubiera ocurrido Igual En los riñones? No, yo no dije No, no Está bueno que lo aclare Está bueno que lo aclare No, yo no dije eso Lo que sí dije Es que Luna Había acompañado A la causa Unos análisis Anteriores A la cirugía Sí Que bueno Aparecieron después En el debate oral Esto Nunca Le fue entregado A Lotoki Antes Cuando Al momento De la cirugía Donde ella Tenía Elevadas Sus inmunoglobulinas Y las inmunoglobulinas Elevadas Pueden ser Indicadores De una posible Afección Renal Muchas gracias Doctora Tengo que Tengo que cerrar Buenas tardes Gracias Igualmente Para ustedes Y ojalá se haga justicia Y lo más importante De todo Es que Silvina Pueda salir De esta situación Que salga adelante El móvil El móvil se queda allí Luján Son imágenes En vivo No esas En vivo Estamos con el móvil Para conocer Si se produce Algún parte médico Alguna información Alguien que quiera hablar Silvina Luna Se está debatiendo Ella está Intubada nuevamente Desde el día de ayer Porque lamentablemente Sus pulmones Así Lo han requerido Y obviamente Los médicos Han entendido Que era La mejor situación Y por sobre todo Genera Tienen que entenderlo Esto Los abogados Los médicos Que están en este tema Tienen que entender Que es un tema Que genera mucha tristeza En la población ¿Pero qué te parece Adriana? Porque no somos médicos Porque no entendemos Realmente Cómo se llega a esta situación Y porque ella Vamos a decir claramente Se está debatiendo Silvina Entre la vida y la muerte Entonces genera Una gran tristeza Vamos a hacer un punto acá Pero vamos a seguir Con el tema Te quiero presentar Unos consejos Vamos con Felfort Llegaron las mentitas De Felfort Que son espectaculares Ahí las vemos En pantalla Esa mezcla del chocolate Con la menta Inconfundible Una crema de menta Bañada con el riquísimo Chocolate De Felfort Una combinación Realmente incomparable Este y todos Los productos Los conseguís En todos los kioscos Del país Y también metiéndote En la página www.felfort.com.ar Y te lo llevan A la puerta De tu casa Gracias Felfort Por estar en el run run Ahora te presento Laboratorios Yambier Que tiene este nuevo producto Para la nutrición Animal Mira RP Es un producto Es un producto de Laboratorios Yambier Innovando en salud veterinaria Te presento ahora Gigafam Vino a colaborar En la pandemia Y se quedó Mira Ahora Lo más importante Es ventilar Y Gigafam Y Gigafam Y Gigafam Te dice cuándo El dióxido de carbono Nos indica Que el aire Está viciado Y Gigafam Controla la ventilación Evitando así Las infecciones respiratorias Ideal para escuelas Comercios Oficinas Oficinas Hoteles Tiene sensor Enedir Pantalla color Alarma wifi Controla un extractor Y maneja conductos De entrada y salida Su software De monitoreo Gestiona más de 200 gigafam En un sitio Compralo En nuestra tienda web En las redes O por whatsapp Leiva joyas Son los únicos Que pagan valores Internacionales Y en el acto Leiva joyas Por eso Es mi joyero de confianza Y el tuyo también A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leiva joyas Es su joyero De confianza Alajas Brillantes Relojes Y mucho más Leiva joyas Samanta Domínguez Es especialista En registros Akashicos Y avanzados La consultan Personalidades Del ambiente artístico Y empresarial Y el público en general Podés contactarla Ahí está su Instagram También tiene su teléfono 1164 62 35 81 Samanta Domínguez Terapia solística www.cielointerior.com.ar Cielo Interior Cosmic Center Whatsapp Más 54 911 6 462 3581 Formaciones con salida laboral Entrar en el mundo de los ángeles El reiki La numerología Y mucho más Conseguí mis libros Joyería Richie Avenida Alvear 1882 En Recoleta Vende oro Alhajas Relojes de alta gama Moneda extranjera Y antigüedad Y antigüedad Todo Al mejor precio internacional Richie Joyeros Avenida Alvear 1882 Muchísimas gracias Por acompañarnos En el rumrum Del espectáculo Che ¿Quieren jugar un poco? Dale Vamos a empezar ¿Saben por qué? Porque tenemos Habemus Enigmático En el rumrum Del espectáculo Me voy a la pantalla Acá la tenemos Pareja reconciliada ¿De quién estamos hablando? Pareja reconciliada Es una pareja Que se acaba de reconciliar Así que Vamos a empezar a jugar Con la gente que está en casa En arroba Lío Pecoraro En Instagram Pueden preguntar Está en una de mis historias Obviamente la foto puesta Para que pregunten Para jugar También en la de Fer Piaggio Y obviamente Mi equipo Empiezo a preguntar Para descubrir Cuál es la famosa pareja Que se ha reconciliado Dale Adriana Yo tengo Yo tengo Una pregunta ¿Es una pareja joven Pasando adolescentes O pasando los 50? No Es una pareja Atemporal Atemporal Pero no Pero pará No porque está integrada Por dos partes Obviamente Una pareja A ver Una de las partes Es más joven Que la otra Una de las partes Es más joven Que la otra Necesito el género De la pareja Hombre Mujer Mujer Hombre Perfecto Bueno Son heterosexuales Sí Entonces Ellos pertenecen Bueno la foto Hablaba de eso Un poco La foto Hablaba Un hombre Y una mujer En esta sombra Se ve A ver Adri Por ejemplo ¿Esta pareja Del hombre? Del hombre Yo estoy hablando Del hombre Yo hablo de la mujer ¿Es actriz? La señora en cuestión Es actriz La señora en cuestión Es actriz El señor Pertenece a la alta sociedad No le conozco su Su target Su estado social Pero te puedo decir Que es un laburante Es un empresario El hombre en cuestión Es un empresario Billetera abultada Entonces ¿Cómo? Billetera abultada Ah dijiste abultada No Abultada Mucho sexo Ahí en esa cabeza En la pareja Hay mucho sexo Ahora que se reconciliaron Tremendo Ahora que se reconciliaron La edad de ella Entre Treinta y cincuenta Ella está entre los treinta Y los cincuenta No le va a gustar nada Lo que dijiste ¿Por qué? Y porque está más cerca De los treinta Que de los cincuenta Ah bueno Pero bueno A ver Los preguntás Yo respondo ¿Él es empresario Artístico O comercial? Él es empresario Comercial Comercial Ah Qué lindo Yo te digo Van a venir Muy descolocados Con este enigmático Muy descolocados Sí A ver Vamos Vamos ¿Ella trabajó En el bailando? Ella estuvo Participando En el bailando Por un sueño De Marcelo Tinelli Estuvo en el bailando De Chile No estuvo en el bailando De Chile Ella es de exportación Como actriz Podría Tranquilamente Ha demostrado Unos dotes actorales Impresionantes Él es un empresario Internacional No es un empresario Internacional Ya me perdí No es un empresario Internacional Es una pareja Que conocimos Hace un tiempo Que después tuvimos Que contar Que se habían separado Y ahora otra vez El amor Empezó a reinar Como en primavera Con maripositas En la panza Él es mayor Que ella Él es mayor Que ella Más de 10 años Separados No Menos Buen dato Estaban casados Estaban casados No Ella al menos no Conozco más de ella ¿Hay hijos en la pareja? En la pareja Conozco más de ella Ajá A él lo conocemos Por ella Y él Que es un empresario Comercial Es un empresario Comercial ¿Su empresa Es grande o pequeña? De una empresa Ligada al mundo Del transporte Ah Bueno Ah Cuando de Velen No me van a poder Desacreditar Lo que acabo de decir No es nadie De mi familia Aclaremos No, no Entonces ¿Vos tenés familia Apotentada Dedicada al transporte? Trabajadores Bueno Está bien Está bien Bueno che Dale Estamos tratando De descubrir Pareja reconciliada Para ponerle Un poco de humor Les cuento Ya llegaron Ya llegaron Los sultanes Que hoy vienen A hacer El sultanes De su música ¡Qué buena! ¡Eso! Los sultanes En el rumrum Del espectáculo En un ratito aquí En el estudio mayor De Crónica Televisión Para divertirnos Jorjito y su banda Jorjito y su banda ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! ¡Me encanta! Claro Alegría pura Lo que necesitamos Un poco de alegría Y ahora nos volvemos A meter en este enigmático Dale A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Pareja reconciliada De quien estamos hablando Están ubicadas detrás Del signo rojo Ella está trabajando Ahora en este momento ¿Cómo? Ella está trabajando Ahora Ella está trabajando En este momento El rubro Es más La vemos La vemos Todos los días Todos los días Perdón Voy a él Voy a él ¿Es del transporte De micros? ¿O de los camiones? Es ella la famosa Raúl ¿Eh? Es ella la famosa ¿Cómo vas a descubrir de él? Porque yo conozco Una famosa Está bien No, no, bueno Él No, no es de micros De transporte No es de micros Bueno, ella está trabajando Diario En una novela En un talk show Ah, bueno Hasta ahí vamos Hasta ahí vamos Yo digo que la vemos Todos los días Y es actriz Sí La vemos Todos los días Y es actriz Y se acaba de reconciliar ¿Está a la mañana? Según Tiene más de un trabajo Ah, está en todos lados Hace más de un trabajo Puede estar a la mañana Puede estar a la noche Puede estar a la tarde Pero está Lo importante es que está Claro Está Están desconcertados Chicos, ¿no? Qué difícil Está difícil Qué difícil Qué difícil Ella usa ropa de alto nivel A nivel moda Ella se viste muy bien Y está muy bien lukeada Vamos a ir a una pausa Volvemos Disfrutamos de la música De los sultanes En el rumrum Del espectáculo A la vuelta De la pausa Y seguimos con el enigmático Y hasta las 6 de la tarde En vivo Aquí en Crónica Con el rumrum Llévatelo al corte Meta y posa Vamos, dale ¿Qué comemos hoy? Tus comidas de siempre Con mucho más sabor Gracias a la calidad Del queso rallado La Serenísima Con los aliados De tu cocina De La Serenísima Lo de siempre Siempre mucho mejor Ya sabés Cómo queda Finlandia En tus comidas Pero alguna vez Viste tu cara Cuando lo probás Cara de Oh, esta torta Es un despelote Finlandia Un queso de mar